Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Viernes 24 de septiembre, del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Hoy celebramos a Nuestra Señora de la Merced. Ni siquiera Pedro entiende a fondo y con todas sus consecuencias lo que apenas ha reconocido con tanta e inspirada espontaneidad. Su profesión de fe es, sin embargo, muy importante, y Jesús rogará para que Él pueda luego confirmar a sus hermanos. Entre las muchas opiniones de los hombres acerca de la identidad y de la misión de Jesús, solo el verdadero discípulo va a lo esencial, confesándolo como el Mesías de Dios. La fe del creyente no es completa, sino se está dispuesto a aceptar incluso la pasión redentora de Jesús. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.